No, esto es terrible. O sea, estamos en guerra. Ustedes se dan cuenta del estado, ¿no? Ese salvaje, Diego, no la tiene jurada. Yo me voy. Yo me voy, no sé qué van a asustar, pero me voy a la burro de Kamchatka, no me importa nada. Pero, pero, pará un poco, Icto, pará un poco. Las cosas no fueron así. Ah, no fueron así, ¿cómo fueron? No, 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 porque Simón era el que estaba como loco persiguiendo a los sitios. Y Diego solamente se quería llevar a sus amigas. Sí, al cielo se las quería llevar, ¿no? ¿Viste, pobrecita, que en paz descanse cómo quedó? Pero una salvaje vendipatria no me parece. Y vos, ¿qué? ¿No te podés encariñar así con una salvaje o no, León? ¿No te podés? No, 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 no se puede. Ey, ¿qué pasa? ¿Me puedo sentar acá? Ramiro, se sentaba ahí. Depende, se sentaba. Ahora que está vacío, es un lugar vacío. ¿Por qué están los lugares vacíos? No, 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 no se falta. Ahora, cuéntate a los, ¿cómo estás Francia? ¿Bien? ¿Te podés callar y todo? No, esto es un velorio, ¿sí? ¿Querés un croissant? Así se dice, ¿no? Croissant. Mira, yo me mancho un croissant, ¿eh? ¿Se ha manchado? ¿Qué? ¿Dónde vas? Ah, cerrar la ventana del cuarto porque quedó abierta y puede entrar un salvaje, no es peligroso. Todavía tenés ganas de verlo. ¿Qué pensás? Puede quebrarte contra mi mano, para ganarte, puede golpearte, puede matarte. Ahora sigamos con filosofía medieval. Ah, justo medieval. Así, bien salvaje. No, eso es cualquiera, León. Sí, a ver, los salvajes son cualquiera. Son asesinos, se matan entre ellos, son todos iguales, ¿sí? Así que no hay mucha filosofía, cambiemos de tema, ¿está? No, no, para nada. Son dos, así. Vos sabés, perdón. No sé de qué hablás, pero yo no tengo ni idea, y vos mucho menos. El único que tiene algo de idea acá es Rama y no está, así que... Marianela, la clase no terminó. Y... Bueno, profe, parece que quedamos vos y yo solos. ¿Hacemos algo? Marietta, ¿qué haces ahí? ¿Cerrado? ¿Por qué? ¿Qué haces un calor? Estoy respirando. ¿Acá haces mucho calor acá? ¿No te parece con la loza recalentante esta que hay? Radiante. Sí, puede ser, ¿no? Que esté un poquito acá, hot, qué sé yo, ni idea. ¿Sabés qué? Te quiero hacer una pregunta desde el otro día. Sí. Sí. ¿Viste cuando me metiste de prepo en el depósito? Ay, sí, hace calor. Sí, sí, abrí, abrí mejor, ¿no? Porque me parece que está medio... En el depósito había algo. Y me parece que vos sabés muy bien lo que había, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Había cajas y todas las cosas que hay en los depósitos. ¿Qué sé si se llaman? Depositaciones. ¡Ay, Camín, hola! Oh, hola. ¿Me escuchás o...? Mira, Tiago, yo no es que quiera hablarte, ¿eh? Pero... Necesito que me expliques qué fue todo lo que pasó. ¿Me copias o no me copias? No, 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 no... ¡Gracias! 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 ¿Qué haces hoy no? ¿Por qué es justo? Perdón, no monto más. ¿Qué te ha pasado? No, no, no te voy a contar. No te voy a contar porque me vas a decir que estoy loca, que un día te digo algo, que al otro día cambio de opinión. Alguien, no, vuelvo al virtual live, dale. Necesito ver a Tacho. Y yo necesito ver a ti ahora.